Dios está conmigo 24-7 Y mientras yo viva, conmigo estará Y cuando me llame, mi Dios a su reino 24-7, con él está Las fuerzas armadas que hay en esta tierra Por más que lo traten, no me han de cuidar De la misma forma, que mi Dios si puede 24-7, protección total Y yo sé sentirse, también protegido Por lo que el maligno, me pueda lanzar Su palabra dice, que estará conmigo 24-7, 24-7 No hay por qué dudar Dios está conmigo 24-7 Y mientras yo viva, conmigo estará Su palabra dice, que estará conmigo 24-7, protección total Dios está conmigo 24-7 Y mientras yo viva, conmigo estará Me siento niñoso, de estar protegido Por lo que el maligno, me pueda intentar Su palabra dice, que estará conmigo 24-7, protección total Me brinda la vida, me brinda su reino Y cuando me llame, con él está Su palabra dice, que estará conmigo 24-7, protección total Mide al todo poderoso Que te armadura de lo mal Mide al todo poderoso Que te Clubvende a lo mal Mide al todo poderoso Que te Promera de todo mal Mide al todo poderoso Que te proteja de todo mal